Bueno, ya me voy. No me esperes despierta porque tengo muchas cosas que hacer y voy a llevar un poco tarde. Buenos días, mi amor. ¿Para dónde te vas? Eso a ti no te incumbe. Sí, yo entiendo, pero te dejé el desayuno listo, te cociné unos huevitos. ¿Sí te los comiste? No, qué horror, yo no voy a comer esa porquería. Ya mis amigos me están esperando y vamos a comer algo más delicioso. Ay, hija, pero mientras llegan de tus amigos eso te puede hacer daño, ¿tú sabes? Mira, mientras lavaba las verduras me tibió una leche y ya está tibia todavía. Si quieres te la doy. Sí, sí, bueno. Maela, ¿y ese vestido, esos zapatos, esa cartera? Ay, están hermosos, ¿verdad? Te encantan. Sí, mis niñas, se te ven divinos, pero se ven costosos. Mira, me queda muy claro que nosotros somos unos muertos de hambre y sin dinero. Pero te recuerdo que yo tengo un trabajo y gracias a eso me puede comprar todo esto. Hija, no traté de decir eso, perdón, pero solo te quiero decir que cualquier cosa que estés haciendo te cuides mucho. Tú sabes cómo está el mundo ahorita y debes... A ver, a ver, ¿qué estás insinuando? No insinuó nada, solo te estoy aconsejando. Soy tu madre y me preocupo por ti. Sí, sí, eres mi madre, pero ya me amargaste el día como siempre. Siempre con tus comentarios fuera de lugar. ¿Sabes qué? Ya me hartaste. Mejor me voy con mis amigos. Ya te quedas hecho. ¡Ah! 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 Ay, mamá de la... ¿Por qué me he ido? Ay, mamá. Pero es mi miedo. ¿Por qué me trataste? No puedo. No puedo. No puedo. Hola. ¡Amiga! ¡Amiga! Ay, tan linda. ¿Cómo has estado? Cuéntame. Bien. Más o menos, amiga. La verdad es que salí peleando en mi casa con mi mamá porque imagínate que se va a ir a París y no me va a llevar. Y además, aparte de eso, no puedo decirme tres bolsos que me encantan. Pero bueno, cosas que pasan de personas con plata, ¿verdad? Pero bueno, hasta todo esto me olvidé preguntarte. ¿Cómo estás tú? Bien, amiga, bien. Extrañando a mis papás que están de viaje. Tú sabes, esta casa es grandísima y me siento muy sola, la verdad. Amiga, pero qué falta de confianza. Tú sabes que es cuestión de que me llames y yo me puedo venir a quedar aquí contigo para que no te sientas tan sola. Mira, sí, amiga, lo había olvidado. Bueno, pero y... no sé, tus papás no han pensado en hacer algún arreglito a esta casa. Mira que subir todas esas escaleras para llegar hasta acá me costó. Yo creo que tal vez es un ascensor... no sé, esta casa es muy grande, ¿no lo has pensado? No, amiga, la verdad nos gusta así como es y nos encanta. No le podemos hacer ningún arreglo. Bueno, ahí a ustedes. Pero y bueno, cuéntame, ¿qué más? Nada, amiga, como te dije, aquí en casa leyendo un poco. ¿Y tú qué has hecho? Ay, leyendo, qué aburrida. Mejor porque no te pones a ver Instagram, la nueva ropa que ha salido. Uy, está de lo mejor. Yo me pedí unos zapatos, unas nuevas blusas, unos vestidos. Está de lo mejor. Lo malo es que me llegan como en un mes. Y entonces... Bueno, y hablando de ropa, ¿ya tienes el vestido para esta tarde? ¿Para la salida con las chicas? Mira, no puede ser. Con tanta cosa que caigo en la cabeza, se me olvidó. Y ya creo que ya no me queda ni tiempo para ir a la bútica a comprar un nuevo vestido. Como te acabo de decir, la ropa que pedí por internet me llega hasta más de un mes. Pero tú me puedes ayudar, ¿verdad? Tú me puedes salvar de eso. Préstame un vestido. Sí, amiga, no te preocupes. Yo te presté ropa. Ay, pero eso es que te amo porque es la mejor amiga. Bueno, pero vamos a ver, ¿ya? Después nos va a ser tarde. Sí, está bien, vamos. Mamá, ya llegué. Hola, hija, ¿cómo te fue? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo unas empanaditas para vender. Lo que sucede es que con el trabajo, que esto no me alcanza, entonces... A ver, a ver, a ver. ¿Estás loca o qué? Maela, ¿por qué puedes ser una locura salir adelante vendiendo? O sea, ¿tú piensas ir a vender esa porquería a la calle? No es ninguna porquería, Maela, por favor. Ni de tus palabras. Es que de verdad no entiendo por qué me tocó una madre como tú. ¿Por qué no puedes ser como las mamás de mis amigos? Con trabajos... envidiables. Maela, si no tengo un trabajo envidiable es porque salí embarazada muy joven de ti. No te piensas que se quiera al colegio. Pues mejor no me hubieras tenido para darme esta vida de pobre tan horrible que llevamos. ¿Cómo dices eso, Maela? ¿Cómo voy a creer que no te voy a tener siendo mi hija? Te amo. Saliste de mí, por favor, Maela. Tu amor no me basta. Tu amor no me sirve para nada. ¿Por qué no buscas superarte en la vida? Vender empanadas en la calle no nos va a llegar para nada. Es que qué vergüenza que sepan que mi mamá vende empanadas. No es ninguna vergüenza, Maela. Lo hago por las dos para darte por lo menos algo. Tienes una vivienda digna, no tienes de qué quejarte. Vivienda digna. ¿Tú crees que vivir en esta casa tan horrible, en esta vecindad que da lástima y pena, es vivir dignamente? Estás mal, entiéndelo. Es mejor que estar aparentando lo que no es. Y es lo que haces, hija. No. Por favor. No es aparentar, es buscar algo mejor para mi vida. Y eso es lo que tú deberías hacer. Es que, ¿cómo me puedes estar dando esta vida de pobre? Lo odio. Odio ser pobre. Odio tener esta vida que llevamos. Bueno, si tanto lo odias, Maela, supérate. Estudia. Haz las cosas bien y verás que te vas a superar tú más que yo. Estudiar. ¿Tú crees que estudiar a mí me va a llegar a dar? Pero está bien, te voy a hacer caso. Y ten por seguro que voy a hacer hasta lo imposible para no volver a pisar este lugar tan asqueroso. Yo no merezco vivir en esto. Y de verdad no entiendo por qué me tocó una madre como tú. Una por diosera tan horrible. Si hubiera preferido mil veces morir, hay que llevar esta vida de pobre. Ya me amargaste el día. No, y con eso no te basta, sino arruinarme la vida. ¡Ay, qué felicidad! Ay, mi novia se pasó con tu besos. Maela. Hija, ¿qué haces con esas bolsas? Es que de verdad, que lo chismosa no se te quita, ¿verdad? ¿Cómo de mi vida quieres andar sabiendo? Maela, por favor, soy tu mamá. Creo que tengo derecho a saber de dónde sacas esas cosas. Por favor, dime. Bueno, pues si tanto te interesa, estas cosas me las regaló mi novio. Pero, hija, no me parece que ese jovencito te esté regalando esas cosas. Ah, ¿y por qué no te parece? Porque, bueno, imagínate, más después te va a querer manipular con otras cosas. ¿Y qué estás haciendo para que te regale todo eso? A ver, date cuenta de lo que estás diciendo. Eso no va a pasar porque Joel no es así. Él nunca haría eso. Él me quiere, me ama. Hija, uno nunca termina de conocer a las personas. Aparte, no las traigo a la casa. No lo conozco y tampoco sé quién es. O sea, tú estás loca si piensas que voy a traerlo aquí y a presentarte a ti como mi madre o algo así. Estás mal, entiéndelo. Qué vergüenza, ¿qué va a pensar? Yo no voy a correr el riesgo de que él me deje por saber que tengo una pordiosera como madre. Pero, Maela, soy tu madre. ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me tratas así? Sí, eres mi madre, pero me das vergüenza. Me das lástima. Yo no te creé así. Tú eres una niña buena, tranquila, humilde. ¿Qué te está pasando? Mira lo que te estás convirtiendo. Entiende, por favor. Esto no te va a llevar a nada bueno, Maela. No tienes que aparentar lo que no eres. ¿Y tú crees que viviendo aquí y teniendo humildad, como tú dices, yo voy a llegar a hacer algo en la vida? Estás mal. Date cuenta, esta no es la vida que yo me merezco. ¿Tú crees que yo voy a pasar el resto de mi vida viviendo aquí en una vecindad tan vulgar y tan corriente? Estás mal. Maela, pero no te hace falta nada. Yo te doy amor, cariño. Tengo todo limpio, te cuido. ¿Cómo, cómo? No sé, ¿por qué te avergüenzas tanto de tus raíces? Si es algo en lo que debes estar orgullosa, Maela. Tu amor a mí no me sirve de nada. Tu amor no me da nada. Entiéndelo. Y mis raíces, mis raíces. ¿Qué son mis raíces? Ser una pobretona. Adela, por favor. Mi amor, ya no hables así, ¿sí? Ve adentro, deja las cosas y ya más luego hablamos tranquila, ¿sí? No. Olvídate. Yo no voy a volver a entrar a esa casa tan horrible. No la vuelvo a pisar en mi vida. Entiéndete. Me voy a ir, voy a ver cómo hago con mi vida, me voy a superar, voy a salir adelante. Porque yo a esta vecindad tan horrible, yo no voy a volver. ¿Cómo te vas a ir de aquí, Maela? ¿Cómo me vas a dejar sola? No puede ser que abandones tu hogar, tu casa, Maela, por favor. Tu hogar, tu casa. Tú estás mal si piensas que esto es un hogar. Yo no me merezco vivir aquí. Yo me merezco lo mejor de lo mejor. Vivir en una casa grande, una mansión, tener carros, tener todo. Y tú no me vas a ofrecer nada. A partir de hoy yo dejo de vivir en esta casa y dejo de ser tu hija. Así que olvídate de mí. No quiero que me llames, no quiero que me busques, no quiero que me digas nada. ¿Entiendes? Pero, Maela, ¿cómo me voy a olvidar de ti? ¡Maela! ¡Maela! ¡Maela, regresa, hija! ¡Regreta, por favor! ¡Maela! ¡Ay, no sé qué es mi madre! Yo no le doy a mi madre. Bueno, en esta tarde escogí el lugar yo, porque ustedes, como sabrán, la Elde es uno de los lugares más finos donde ustedes pueden comer. Y, por lo visto, la invitación era solo para una persona. Pero, ¿yo qué te trajeron? ¿Qué podemos hacer? Sí, es que Angie es tan buena amiga que ella decidió traerme. Bueno, ya. Pero, Maela, cuéntanos. ¿Qué era eso que tenías que contarnos? Bueno, pues lo que... No, 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 es que yo no he venido a escuchar a Maela. Yo vine a escuchar sobre el viaje de mi hermano. Tú puedes hablar de tus cosas otro día. Como que estoy ya dada de escucharme a ti. Bueno, ñaño, cuéntame, ¿cómo te fue en el viaje? Bueno, estuvo muy bonito, Disneyland. La verdad... Ay, pero, Disneyland, ¿y por qué no escogiste otro lugar mucho mejor para irte de viaje? La verdad es que yo he ido varias veces, pero no me convence. Siempre que voy me arrepiento porque, no sé, no me termina de agradar. Maela, a ti nadie te está preguntando. Yo no sé por qué te metes. Estamos hablando del viaje de mi hermano. Si te gustó o no, es tu problema. Yo quiero escuchar cómo le fue a él. Como le dijo mi hermana, no es tu problema, es que a mí me gustó. Y la verdad, no creo que hayas ido porque es muy bonito. Y es un... Fue bonito el viaje, la verdad. Ay, la verdad es que un niño como tú no sabe de lugares muy bonitos que digamos para ir a un viaje. Yo preferiría París. Eso sí es un lugar hermoso para ir de viaje. Pero está bien, no voy a discutir contigo porque... Maela, ya. Ok, va. Después de hablar de viaje y concentremos en hoy, disfrutar esta tarde, ¿les parece? Ok. Ok. ¿Qué podemos disfrutar, Angie, si la acaban de arruinar? Lo que te digo era venir a escuchar a mi hermano, no escucharte a ti. Pero bueno, ya vamos a pedir. Es que ya es solo una metida. Bueno, ya. Vamos a ir. Ella simplemente está dando mi opinión. Maela, ya. Nadie te preguntó por tu opinión, ¿para qué hablas? Ay, niñito, qué pena. No es mi culpa que me sepas de gustos. Ya, ya. Ya. Bueno, vamos a ver qué comemos. No sé, a mí se me quitó el hambre. A mí también, claro. ¿Tú vas a pedir? No, Angie, yo creo que mejor me voy porque además ya se me hizo tarde porque tengo cita en la peruquería y yo creo que sería mejor. Voy a pagar, vamos a acompañarme a pagar lo que pedí. Ok, está bien. Para caerme mal esta depresión. Sí, esto va a ser un pedido. Yo creo que ni siquiera ha ido a decir. Hola, amor. Nos llevamos con la cuenta de los primeros postres que pedimos. Ok, está bien. A ver. Disculpe, señorita. Hay un problema. Apareces sin fondos suficientes. No, vuélvalo a pasar, por favor. Eso va a estar mal. No tienes fondos suficientes. No, efectivamente no tienes fondos. No sé qué está pasando. Amiga, no te preocupes. Yo cancelo por esta vez, ¿ok? Ay, amiga, sí. Oye, Tanita, te juro que te lo pago. Sí, no te preocupes. Es que no sé qué está pasando. Es que justamente lo cargo efectivo, pero... Muchas gracias. Gracias. Amor, la verdad es que yo siento que debí decirte esto hace mucho tiempo, pero la verdad es que no me sentía ni con la fuerza ni con el valor de contártelo. Cuéntame, amor, ¿qué pasó? Mira. La verdad es que yo no vivo con mis papás. Ellos fallecieron hace dos años en un accidente de tránsito. Y desde ahí me tocó irme a vivir con mi tía a su casa. Y todo iba muy bien. Pero era muy bonito. Pero de un tiempo para acá y ya, no sé, se empieza a comportar extraño conmigo, me trata mal, me humilla y te juro que ya no puedo. Ya no aguanto. Discúlpame tú a mí, amor. Yo debí haber preguntado eso antes. No sabía que tus padres habían fallecido hace varios años. No, tranquilo. Igual la responsabilidad de contarte era mía, pero... No sé, tenía miedo de que me rechazaras, de que no aceptaras estar conmigo. Que no tenía padre. Tú sabes que yo te quiero mucho. Y mi casa es grande y vivo solo con mi padre. Si tú quieres, vente a vivir conmigo. ¿En serio, amor? Sí. Bueno, sí, a mí me encanta la idea. Te juro que si no fuera porque todo lo que está pasando con mi tía, yo no estaría aceptando algo así. También te tengo otra súper noticia. Estaba hablando con mi padre. Llegamos a un acuerdo de otorgarte la gerencia de la empresa. Amor, ¿tú me estás hablando en serio? Sí, en serio. Pero no lo puedo creer, en serio. Esta es una noticia, la mejor noticia que me has podido dar. Mira, te juro, te juro que no te vas a arrepentir de haber tomado esta decisión. Oye, es que te amo, te amo. Eres lo mejor, eres el mejor novio. Ingresarás a partir del día lunes. ¿Te parece? Me parece perfecto, sí. Juro que voy a dar lo mejor de mí para que no te arrepientas haberme dado ese puerto. Ni tú ni tu papá. Adelante. Buenos días, necesito un momento de su atención. Les quiero presentar a la nueva gerente de la empresa. Hola, muy buenos días. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí, de este puesto que me han dado. Espero trabajar con ustedes de la mano para llevar 100% de la empresa. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Señora, disculpe, ¿usted está bien? No, yo no soy su hija, está confundida. No, mi amor. No, señora, está confundida. Yo no soy su hija. Pero, ¿qué te pasa? Mis papás fallecieron hace muchos años. ¿Pasa algo? No, amor, tranquilízate, no pasa nada. Parece que la señorita está un poco confundida, pero yo la voy a llevar a que se instale y a mostrarle todo el edificio, ¿ok? Bueno, está bien. Acompañe yo, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué me retrasa? Pero, 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 hija. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué quieres? Hija, te lo juro, te lo juro que yo vine aquí a buscarte. Necesito, necesito algo, necesito algo muy importante. Por favor, escúchame. Mira, nada de lo que tengas que decirme me interesa. Pero, si yo me salí de mi casa, fue para alejarme de ti, para alejarme de toda esa vida de por diosera que me estabas dando. Pero, Mayela, por favor. Mira, yo dejé muy atrás mi pasado. Y en eso también estabas tú. Así que olvídate de mí. Te dije que yo ya no era tu hija. Yo morí para ti. Así, igual que tú. Pero tú no has muerto para mí. Tú sigues siendo mi hija a pesar de que no me quieras reconocer como tu madre. Mayela, te prometo que no voy a traer problemas solamente. Mira, no me toques. Me entiende algo perfectamente. En mi puesto de trabajo, nuestra única relación es de jefa a empleada. A mí me ha costado mucho llegar hasta donde estoy en este momento. Tener todo lo que tengo ahora. Pero ahora estoy viviendo la vida que tanto quise. Y tú no vas a venir a arruinarme todo lo que yo tengo ahora. Mayela, yo no te voy a arruinar nada, te lo prometo. Solo permíteme estar cerca de ti, por favor. No, yo no te quiero cerca de mí. Tú no me das nada. Tú lo único que me das es pena, lástima. Mayela, no me hables así. Sí, soy tu madre. Ya te lo dije. No vuelvas a decir que eres mi madre. No te vayas a escuchar por ahí. Qué vergüenza. Nuestra única relación es de jefa a empleada. Que te quede claro. Quiero volver a escuchar que digas que soy tu hija. Entiéndelo. Pero... Ay, 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 ay. No! No! Amiga, mi mamá! Mi mamá se fue... Amiga, lo siento. Ya, mi mamá, tranquilo, mi amor. No, es mi mamá. Tranquila, tranquila, tranquila. No, no, es mi mamá. No, mi mamá, no. ¿Alguna vez han sentido ese nudo en la garganta? La gana de llorar tan horrible, ese sentimiento. No lo sé respirar. Así me estoy sintiendo yo en este momento. No sabes cuánto me arrepiento de no haberse presentado. No avergonzado de no avergonzarme tanto de ella. Porque no la valoré cuando la tenía. No había... No había... No había... No, 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 no. No, 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 no. Mi mamá, no. Ay. Mi mamá, mi mamá.